El siguiente programa no contiene escenas de exceso ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. El siguiente programa no contiene escenas de exceso ni violencia. El siguiente programa no contiene escenas de exceso ni violencia. Las elecciones han desplomado en la bolsa internacional los valores accionarios de esta empresa, de esta aerolínea, porque ha salido el propio presidente encargado de la empresa, Avianca, a decir que esta se encuentra en la quiebra. Que no le ha podido pagar a todos sus proveedores y muchísimo menos acordar pagos con sus acreedores. Esta situación deja entrever el delicado futuro inmediato que van a vivir todos los colombianos que hacen uso de esta aerolínea, atendiendo a que prácticamente, muy a pesar de que existen algunas alternativas, podemos decir que es el monopolio del transporte comercial de pasajeros en Colombia. Esta situación llevará seguramente a que, como sucedió dos años atrás, con el paro de Avianca, se incrementen y se disparen nuevamente los costes de los pasajes en Colombia, generando un incremento en todos los productos de la canasta familiar, habida cuenta del servicio de carga que se presta por parte de Avianca para todas las empresas del territorio nacional. Con las buenas tardes, César Tulio, Ediño, Francisco César. Muy buenas tardes a ustedes, a los compañeros de la mesa de trabajo. Preocupante la situación, además, de pronto alguien la puede ver como una actitud desleal, de pronto, del presidente que debe guardar la cordura y tratar de trabajar para la recuperación de una empresa. Porque precisamente, usted lo ha dicho y lo podemos ver todos, cuando sale una noticia de esta índole, de esta clase, de alguna empresa, inmediatamente las acciones se van al piso y nadie va a querer comprar acciones, nadie va a querer transar y entonces allí los activos van a perder valor adquisitivo en el ambiente mundial. Además, hay que tener en cuenta que esta es una de las principales aerolíneas, no solo de Colombia, sino de Sudamérica. Exactamente, más aún porque tiene uno de los tráficos aéreos más importantes en estas rutas que van de Colombia hacia Brasil y desde los dos países hacia Norteamérica y buena parte de Europa. Francisco, buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Para ti, para César Tulio, para Diño y para los televidentes y cibernautos. Pues mire, Roberto Crite, que es el presidente de la Junta Directiva Actual de Avianca, como dice usted, que le dio el golpe de Estado al señor Efromovich, tiene en su haber en este momento una papa caliente y le va a decir por qué. Al hacer ese tipo de declaraciones de que la empresa está quebrada, comienza a generar el pánico que lleva a las consecuencias que ya hemos nombrado, una baja en el precio de la acción en la bolsa. Pero ahora, ¿dónde está el tema de la papa caliente? Ya metió las patas, hablemoslo coloquialmente, y ya sale a decir, no, un momento. Una cosa es decir estar quebrado y otra cosa es decir estar quebrado. El estar quebrado que yo utilicé fue en una conversación así de amigos, un grupo de empleados de la empresa que estábamos hablando, y alguien abusiva y criminalmente tomó un video y eso lo citiró a las redes sociales y se formó el bochinche. ¿Qué le han criticado al señor? César Julio nos da una razón muy valedera. Como cabeza visible de un grupo económico llamado Avianca, es el primer llamado a conservar la calma y a no dar ese tipo de declaraciones. Si usted se remite un poco a la historia, recordaremos la famosa SCADDA, la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos, que en su momento era la reina por encima, pionera por encima de las aerolíneas norteamericanas. Pero en ese momento, en la historia, hubo un señor Juan Tripp de la Panam, que hizo hasta lo imposible para que sucediera algo como lo que está sucediendo ahora con Avianca. Y mucha gente está diciendo, no será que United o otra empresa de aviación norteamericana está detrás de Avianca. Repetiríamos en su momento la historia de SCADDA con Panam. Y acuérdese que hubo otro caso de aerolíneas en Colombia, SAM, que precisamente fue absorbida por Avianca. Por Avianca. Y varias, varias, varias aerolíneas que han funcionado en Colombia y que perdieron su creibilidad. Eran buenas aerolíneas, SAM. Era muy buena. AACES también. SAM, que pertenecía al entonces sindicato antioqueño, ¿no? Sí, señor. La empresa, esa empresa... Servicios Aeronáuticos de Medellín, ¿no? Sí, señor. Mi querido Ediño, muy pero muy buenas tardes. Buenas tardes, Diego, a todos nuestros amables televidentes. Dos cositas en el intro y todo aquí de nuestra intervención. Hemos visto constitucionalmente en esta época, en esta temporada, de que los del Partido Liberal se abrazan con los del Partido Liberal y los del Partido Liberal con el MIRA. Bueno, y existe... Amiguitos todos. Sí, exactamente. Y hay una figura jurídica denominada inhabilidad por doble militancia. Está referida precisamente al caso que hablamos ayer con relación a MIRA a través de apoyar al actual candidato Luis Alfonso Chávez y luego posteriormente el Partido Conservador, pero el tema es que MIRA ayudaría con su votación a engordar o engrosar las listas del Partido Conservador. Exactamente, ese es uno de los temas. Además, existen distintas figuras aquí. Yo recuerdo a doña Aura María Hidalgo, mi abuela, que en paz descanse, liberal de... De pura cepa. De pura cepa. Y ella, desde ella, en esa época, pues, estaba uno pelado y se peleaban por el trapo rojo o azul. Uy, eso era duro. Incluso eso lo bajó, fue el Frente Nacional, porque en la época de la violencia, liberales arrasaban poblaciones conservadoras y a la inversa, conservadores arrasaban poblaciones liberales. Esa fue la época de la violencia política en Colombia. Créanme que su abuela no era la única que era así. Mi abuelo era... Oye, a mi mamá y a mis tíos, su novia o su novio... Ah, sí. ¿De qué familia es? Ellos son qué, liberales o conservadores. Y hay donde salieron con el que no era. Determinaba mucho. Algo más grave. Y era que en las familias decían a este muchacho hay que desheredarlo porque nos salió liberal o a este hay que desheredarlo porque nos salió conservador. Exactamente. Esos eran los dos colores. Eso me recuerda perfectamente la historia del cóndor de Gustavo Álvarez. El cóndor no entierran todos los días. Es precisamente recoger esa historia que vivió buena parte del departamento del Valle del Cauca en la zona de Tuluá, hacia Ceilán, hacia la zona de Sevilla, Trujillo, Restrepo, el Dobio, exactamente, que vivieron precisamente en toda esa... El Valle del Cauca montañoso era conservador y el Valle Plano era liberal. Era más o menos como esa era la distribución. Más o menos, sí, esa era la distribución. Ediño, continúe con el comentario, por favor. En consecuencia sobre el particular, uno ve que se fusionan o hacen alianzas políticas del Partido Liberal, conservador, del MIRA o del Partido Liberal. Y allí el común de la gente dice que hay doble militancia. Pero la Procuraduría ha dicho que allí no hay... No se configura, no se tipifica, no se tipifica, doble militancia. ¿Cómo se llama entonces? Que debe surgir desde una inscripción de candidatura. Al no existir listas por parte del MIRA, no hay doble militancia. ¿De qué es esa claridad? Exactamente. Esa es la claridad que hace la Procuraduría General de la Nación. El MIRA puede apoyar al Partido Conservador para empujar la lista que tiene Gustavo Cataño Morales en Palmira, pero al no tener listas inscritas en MIRA, no estaría incurriendo para nada en esta falta contra la... Pero la doble militancia no sería... Tomemos el ejemplo que usted ha traído, Diego. El MIRA apoya a la lista de Gustavo Cataño, conservador, pero también apoya al Partido de la U. Eso no sería la doble militancia. No, porque resulta que el MIRA no tiene candidato a la alcaldía. Mire, más o menos... Ah, ahí es donde está el quid del asunto. Más o menos la doble militancia surge sobre esta situación. Por ejemplo, el señor Pedro X fue candidato al Senado por el Partido X, liberal, digamos. Fue ex-candidato al Senado por el Partido Liberal. Y ahora en las elecciones de asamblea se fue a inscribir como candidato del Partido Conservador. Pero allí no había problema, por una razón elemental. Porque cuando fue candidato la primera vez por el Partido Liberal, no fue electo. Ahí es donde saldría la condición. Pero estamos hablando de que sale electo, porque es la persona que salga electo. No estamos diciendo que no salga electo. Por ejemplo, si es concejal, incluso mire que hubo una situación que puso a los concejales, diputados de todo Colombia en alerta. Porque se llegó a decir que los concejales y los diputados actuantes, actualmente no podrían volverse a inscribir para ser ni diputados ni concejales. Resulta que eso se desvirtuó en últimas. Pero eso tuvo durante mucho tiempo en jaque a los dirigentes políticos. A propósito del Partido Conservador, Nelson Triviño fue candidato al Consejo por la ASI hace cuatro años. ¿Cierto? No salió electo. Por tanto, no tendría militancia real. ¿Sí o no? Porque no salió electo. Pero la militancia real no se configura en el momento de la inscripción por determinado partido político. Claro, pero hace cuatro años, Ediño. Cuatro años. Creo que hay unos tiempos. Pero también hay una situación. Y es que usted tiene un año para presentar la carta de renuncia. Si usted no presenta la carta de renuncia... Ojo, ojo. Sigue, vivo en ese partido político. Ahí es donde está. Pero si no tiene carnet, lo exime. Ahora que me acuerdo. Ahí es donde está el problema. Si usted no tiene algo que le compruebe que usted está afiliado al Partido Colorado. Pero ya lo estamos diciendo... Perdóname, recuerdo que a mí me explicaban el otro día que un personaje que estuvo por acá lo iban a desvincular del partido, que le iban a retirar el carnet, no sé qué, y listo. Porque había cometido alguna embarrada. Ahora, el hecho de que usted esté afiliado, candidato o no candidato, pero que esté afiliado al Partido X, pero de pronto resultó haciéndole campaña o poniéndose la camisa del Partido Y, ya le incurre en la doble militancia. Porque le van a decir, venga, un momento, maestro. Diego, usted es liberal. ¿Qué hace colocándose la camisa de los conservadores y haciendo campaña por los conservadores? Pero... Ahí podría acumularse. Ojo, a ningún... Perdóneme, a ningún perdedor lo demandan por eso. Solo se fijan aquellos que hubieran ganado la curul, que tuvieran un cargo público por designación de una cuota burocrática. ¿De determinada cuota burocrática? Pero yo pregunto, ¿y si funciona? Ni lo uno ni lo otro, el tipo está libre. Está libre, está libre. Te dice que es por el Partido Concepcional. Ahora, una cosa, sí. No me siento representado por esta colectividad. Yo hablo con César Tulio Bermúdez, entonces todo el mundo sabe que César Tulio Bermúdez pertenece al partido, digamos, un... Al republicano. Al republicano, listo, que es de color blanco. Usted y yo pertenezco al partido bolivariano, que es de color morado. Entonces, nos encontramos aquí. ¿Qué voz es esa? Nos abrazamos, nos damos... Porque somos amigos, nos ponemos... Entonces, preguntan ahí. ¿Allí hay alguna tipificación de doble militancia? Nada, 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 nada. Es como el hincha del Cali con el de la América, se da un abrazo, entonces no quiere decir que se pasó para el equipo. Tampoco podemos llevar las relaciones personales, ni las relaciones a los términos. O sea, que aquí en esta mesa, si somos cuatro vertientes políticas o ideas políticas diferentes, no nos podemos hablar. Mire, una amiga de esta mesa, como dice usted, con... Concedudinaria. Solamente la puede decir usted, yo me trago la lengua. Concedud... Concedudinaria. Bueno. Concedudinaria. Ana Fernanda Cicuente Chacón, que demanda un saludo, nos dice. O sea, que yo, conservadora, ya nos mandó por delante el viajado, candidata por el Partido Conservador del Consejo, ¿cierto? Sí, señor. No podría abrazar a mi mamá, que era liberal, o a mi abuelo o a mi abuela. O yo no puedo saludar a Ediño, a Ana Fernanda Cicuente. Pero ya Ediño hizo claridad de eso. La cosa es que, mire, aquí en Colombia hay leyes, normas y todo. La declaración dice aquí Ana Fernanda. Aquí en Colombia hay leyes, normas y todo, que todo el mundo se las pasa por la faja. Resulta que pronto tenemos que hacer la consulta, porque nosotros no somos eruditos en la materia. Pero si una persona está inscrita por un partido, así no salga, es militante de ese partido. Y si viene a inscribirse por otro y no ha renunciado, está incurriendo en la doble militancia según la ley. Es que usted dio en el punto clave. Yo quisiera saber cuánta gente tiene en el bolsillo un carnet del partido por la mitad. Yo creo que de los 100 mil hinchas de cualquier equipo, para cualquier partido, uno, dos, tres. Los veteranos del partido concebual y del resto nadie tiene un milito carnet. O sea, eso ya, esa prueba contundente, los exime de culpas. Pero en cambio aquí, en cambio aquí yo he hablado con gente de edad y todos tienen su carnet y además lo enrostran a uno y le dicen, vea, es que yo desde hace tanto tiempo soy... Yo sí soy el partido por la mitad. Sí, claro. Entonces, es allí la situación. Bueno, pero nosotros somos muchos aviones, ¿no? Pasamos de Avianca a... A Política. Este sobrevuelo. Vamos a volar, pues, a los comerciales y ya regresamos aquí en Cinco a la Mata. La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi red marinara. ¿Qué tal amigos de Palmira? Listo, 14 de septiembre. No se lo pierdan porque es la oportunidad de oro de escuchar a este servidor con los clásicos de ayer, de hoy, de siempre, los nuevos y una agrupación realmente de antología. Así que los invito, pasen adelante, JM pa'lante. Centro Comercial Llano Grande, un espacio mágico para la diversión. Nos esforzamos por crear experiencias únicas para la familia, amigos y mascotas. Encontrarás una gran variedad gastronómica en la plazoleta de comidas. Las mejores marcas con muchas ofertas y tendencias en tiendas de ropa y servicio. Música y diversión para llenar tus días con grandes experiencias. Centro Comercial Llano Grande, un espacio mágico para la diversión. Mira, ve, como buen bayuno, no te quedes sin probar el nuevo waffle de pan de bono. Delicioso de principio a fin. Coffee and Nice, el sabor original del helado y el café. En el Valle del Cauca hemos realizado una inversión nunca antes vista para garantizar el bienestar y la educación de nuestros niños. ¿Quieres conocer el trabajo de corazón que estamos haciendo? Impulsamos estrategias para evitar la deserción escolar. Gracias al PAE, 371.765 menores tuvieron acceso a un suplemento alimentario en sus colegios. También entregamos 268.247 kits escolares para que puedan estudiar adecuadamente. Y 300.000 estudiantes recibieron zapatos escolares para ir a clases. Iniciamos la construcción de 12 colegios 10 para brindar mejores condiciones a los estudiantes. Logramos con los más porras que 245 estudiantes de estratos 0, 1, 2 y 3 se beneficiaran con becas en la Universidad del Valle. Además, apoyamos también la educación rural a través del PER, beneficiando a 53.705 estudiantes con proceso de formación. Seguiremos con nuestro trabajo de corazón para hacer realidad los sueños de los niños a través de la educación. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Lo mejor de la vida viene del agua. Incluso la vida misma. AcuaOccidente. Una empresa sólida y moderna al servicio de la región. Con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad. Con un equipo humano, para el que usted es lo más importante. Que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. AcuaOccidente. Entregamos lo mejor en cada gota. Vigilada Superservicios. Crazy Mongolian. Somos el único restaurante de comida tiguanesa en Palmira. Un lugar donde vivirás la mejor experiencia. Crazy Mongolian. En la calle 57, número 28B28. En el Boulevard de Las Mercedes. Bien, retomamos nuevamente aquí 5 a la 1. Las oleadas de calor que ha generado, de alguna manera, múltiples incendios en todo el territorio nacional. Está afectando también la ciudad de Palmira. El tema suramericano. Exactamente, sí. El tema suramericano a propósito de la discusión que se ha generado con los grandes incendios y la tragedia forestal en el Amazonas brasileño, argentino, paraguayo, parte del boliviano, peruano. En fin, esta tragedia también empieza a evidenciarse en algunas manifestaciones de conflagraciones generadas en la zona rural de la ciudad de Palmira. A esta hora de la tarde, en la zona aledaña del Centro Comercial Llano Grandes, está por parte de las autoridades tratando de sofocar el incendio que está generando en algunos de los cultivos cercanos de caña de esta zona. Pero también a esta hora, Ediño Hidalgo, tenemos comunicación con algunos incendios que se han generado en el sector de la media montaña de La Quisquina. Sí, correcto. Tenemos comunicación con una de las guardabosques. ¿Dialó? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ya pueden hablar? Sí, pero buenas tardes. Están hablando. ¿En qué parte se encuentra usted en este momento? ¿Repista, por favor? ¿En qué parte se encuentra? Hay que hacer un triláneo. ¿En qué parte sucedió el incendio? En el corregimiento de La Quisquina, por la vía de la Bañante, se propagó un incendio que fue reportado por la comunidad en horas de la mañana. Ya, el incendio ya fue sofocado, ya fue controlado. ¿Qué extensión más o menos la abarcó de ese sector, abarcó el incendio, la conflagración? ¿Lo repita? Sí, exactamente. ¿En el sitio o qué extensión abarcó el incendio? El incendio se propagó por la vía de la Bañante, el corregimiento de La Quisquina. Y se calcula que fueron aproximadamente dos hectáreas y media de zona natural quemada. ¿Se sabe más o menos por qué se originó el incendio, qué ocasionó el origen de esta conflagración? Hasta ahora conocemos cuáles fueron las razones. Lo que sabemos es que el incendio se inicia en horas de la madrugada y que se reporta en horas de la mañana por la comunidad. Pregúntele a la persona con la que usted está, al ser en horas de la madrugada, donde se supone que el clima es un poco más frío, al iniciarse este incendio en horas de la madrugada, cuando se supone que el clima es un poco más frío y las temperaturas más bajas, ¿no daría indicios de pronto de manos criminales que hayan iniciado la conflagración? Bueno, ¿cuáles son las afectaciones en cuanto a fauna y flora que arroja o que deja esta conflagración? Pues las afectaciones, como dijimos, son aproximadamente dos hectáreas y media entre un poco de zona natural, árboles y un poco de potreros. Ya no ha habido desgracias humanas ni de fauna, bueno, de fauna y flora ya las que sabemos que pueden haber afectado, pero víctimas nada de eso se ha presentado. Pues estuvo muy cerca y le rendió una casa, pero pues fue controlado. Por fortuna no presentamos ninguna situación de emergencia de vías o clima, o algo así como con la vida humana. Finalmente, ¿hubo presencia de los bomberos o cómo se logró calmar un poquitico momentáneamente o en su totalidad esta conflagración? Sí, primeramente llegó un carro de bomberos y junto a la acción comuna en la guardia bosque de acá del territorio y la comunidad. Estuvo trabajando con pala hasta que llegó un tanque de bomberos, otro tanque de bomberos de Palmira para complementar la acción que se estaba realizando. Bueno, correcto. Muchas gracias por la información y estaremos en contacto permanente. El departamento del Valle también tiene otros lugares que están en este momento viviendo problemas también con los incendios forestales. Y hay que decir que se continúa precisamente presentando estos incendios. En Cali se nos había dicho que por el lado del sector del Caney también se había presentado un incendio forestal. Se nos indica que en el municipio de San Pedro, Corregimiento de Todos los Santos, en este momento se está presentando un incendio forestal. Este fin de semana César Tulio, la Fuerza Aérea Colombiana estuvo atendiendo en Yumbo, Cristo Rey, Porjamundí. O sea, tuvieron bastante trabajo. Muchos dicen temas del calor tan impresionante que está haciendo, pero otros apuntan sus dedos y sus ojos a manos criminales que buscan con esa quema indiscriminada de esos sectores de montaña, terrenos para después urbanizar. Pero también hay situaciones en las que tienen que ver indirectamente la mano del hombre. Es cuando se llevan botellas y mucha basura y de pronto se quiebra una botella de esas y el pedacito de vidrio hace el efecto lupa y va transfiriendo el calor hasta que se enciende la vegetación. Yo le puedo cambiar así abruptamente de incendio. Pero, presidente, ya le pregunté a César Tulio que dijo algo. ¿Lupa? ¿Cómo? Efecto lupa. Efecto lupa. Ah, el efecto lupa es el de el sol con la... La concentración de los rayos solares, exactamente, con la cual seguramente jugamos muchas veces y quemamos a nuestros amigos. ¿Usted recuerda esa infancia, no? Claro, por supuesto. Quemábamos y nos quemaban. Ese era el rayo láser de los pobres hace 40 años atrás, ¿se acuerda? Sí, señor. Con los amigos para quemarle la mano. Yo le puedo cambiar de incendio. Apague este incendio y... Y abramos otro. Mire, yo he conocido presidentes buenos, regulares, malos, perversos, Maduro y Bolsonaro. Y Duque también. Digamos que... No, clasificación indeterminada. Mire, el señor Bolsonaro, con el problema que tiene en la zona de Amazonas, de la Amazonía brasileña, que está prendida en fuego. Y el tipo no acepta las ayudas del grupo del G7. ¿Por qué? Porque está ardido por las declaraciones o los comentarios que hizo el presidente de Francia de su señora. Mire, una actitud me parece a mí... Infantil. Infantil, con perdón de los niños de este señor, se han enfrascado. Él, a echarle vainazos a la mujer de Emmanuel Macron y viceversa. En este momento, lo que debería pensar el señor Bolsonaro, no es en qué le dijo o qué trató de decirle él a la mujer del presidente de Brasil, sino pensar en la gran pérdida de fauna y flora que está en este momento. Y estamos viendo que por un capricho de una persona se está perdiendo mucha, mucha, digamos, riqueza. Mire, si lo que expresan los comentaristas mundiales y los politólogos con respecto a esta situación, es cierto, ellos indican que el señor Bolsonaro no se va a preocupar por eso porque eso estaba previamente premeditado. Porque él, según lo expresan medios de comunicación internacionales, lo había dicho en su campaña, hay que abrir espacio en la Amazonía para tener cómo criar ganado, cómo sembrar plantas. Entonces, él está contento. Además, hay quienes lo acusan. Está incoherente con lo que había dicho. Sí, hay quienes lo acusan. Y dicen que él promovió ese incendio. Inclusive están en un canal internacional de noticias, habían creado la controversia precisamente por eso, porque ya comienzan a hacer señalamientos hacia los grupos de ganaderos. Dicen, hola, qué curioso que se prendió ese terreno justo por los lados de donde hay. Por allí tiene los datos ganaderos tal persona o tal grupo. Eso ha sembrado un poco de suspicacias e incertidumbres. Guardadas las proporciones, César Tulio y Diego. Qué curioso. Es como el mismo cuento de la pista de la base aérea la necesitamos para urbanizar. Bueno, como a nuestro señor presidente le preocupa más qué pasa fuera, qué adentro estuvo hoy o llegó hoy a Perú. A precisamente darse cuenta que existía el convenio por la Amazonía. Y esto fue lo que dijo a su paso por la capital limeña. Buenos días. Quiero dar una cordial bienvenida al presidente Iván Duque, presidente de Colombia, quien hoy visita nuestro país una vez más, aquí a la región Ucayali, en su capital, Pucalpa, acompañado de su gabinete ministerial, para tener una importante reunión de trabajo entre los dos países, Perú y Colombia. Es nuestro quinto gabinete binacional. Se empezó el año 2014 en Iquitos y es una forma de trabajo que da muy buenos resultados. Así que cuando concluyamos le daremos una nueva declaración con los resultados y los alcances de la misma. Gracias, gracias. Gracias, querido presidente. Pues para mí es un placer estar de nuevo en la hermana República del Perú. Nos unen lazos históricos. Quiero agradecerle al presidente Martín Vizcarra por esta invitación. Estamos adelantando una reunión de nuestro gabinete binacional, donde abordaremos muchísimos temas de interés para los dos países y sobre todo para coordinar políticas en beneficio de nuestros pueblos. También quiero, presidente Vizcarra, aprovechar esta ocasión para expresarle también mi gratitud, porque hemos podido conversar en los últimos días sobre la situación de los países que tenemos este patrimonio amazónico. La urgente necesidad de coordinar nuestras acciones, no solamente para prevenir daños en la Amazonía, sino para que entre todos podamos responder a la defensa de este pulmón de la humanidad que tenemos en nuestros territorios y que además nos involucran a nosotros en una gran agenda mundial. Quiero agradecerle también al presidente Vizcarra y a todo su equipo, porque el día de hoy seguiremos trabajando en los temas comerciales, en los temas de seguridad y defensa, en los temas de agricultura, de ciencia y tecnología. En fin, hoy venimos para seguir construyendo una relación que cada día se hace más fuerte. Muchas gracias, presidente Vizcarra. Gracias. Muchas gracias. Esta es la participación del señor presidente Duque con el señor presidente del Perú Vizcarra, a propósito de reactivar acuerdos multilaterales, pero sobre todo aprovechando de alguna manera la coyuntura ecoambiental que se está generando en todo Sudamérica. Vamos a un último corte a conversar y ya regresamos. Mira, ve, como buen bayuno no te quedes sin probar el nuevo waffle de pan de bono, delicioso de principio a fin. Coffee and Nice, el sabor original del helado y el café. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros. En solo cuestión de segundos, ¿para qué giros cuando hay Supergiros? CNC, a través de las redes sociales, te lleva a la mejor información de nuestra ciudad y del mundo. Síguenos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Síguenos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Lo mejor de la vida viene del agua. Incluso la vida misma. AcuaOccidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región. Con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad. Con un equipo humano, para el que usted es lo más importante. Que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. AcuaOccidente, entregamos lo mejor en cada gota. Vigilada Super Servicios. CRC Palmira, Centro de Reconocimiento de Conductores, calle 47, número 34, C37. Líneas de atención, 281-7517, 315-207-4640. CRC Palmira, Centro de Reconocimiento de Conductores. En Jaramillo Mora somos constructores de sueños. De los sueños que nacieron en esta Cali Bella. Una Cali que crece, se desarrolla y espera por ti. Constructora Jaramillo Mora te brinda increíbles proyectos en toda la ciudad. Tu mejor opción para comprar vivienda nueva. Elige ya tu vivienda en JaramilloMora.com. Somos líderes en ventas en el exterior. Jaramillo Mora, el respeto se construye. ¡Ciento setenta obras! ¡Son ciento setenta obras! ¡Ciento setenta! ¡Son ciento setenta obras! ¡Ciento setenta! ¡Son ciento setenta obras! ¡Ciento setenta! ¡Son ciento setenta obras! ¡Ciento setenta obras! ¡Ciento setenta obras! Palmira, mira el cambio. CNC a través de las redes sociales te lleva a la mejor información de nuestra ciudad y del mundo. Síguenos. En BrediCer mejoramos la calidad de vida de las familias colombianas. Adquiere tu credencial de descuentos y accede a múltiples beneficios. Ellos también cuentan con la nueva credencial, credo y mascota. Descuentos en educación, bienestar, recreación, comercial y mucho más. Previser. Somos parte de tu familia. Somos el Colegio Comercial de Palmira OETH. 75 años formando los líderes de Palmira. Somos excelencia, tradición, liderazgo, alto nivel académico, inglés intensivo desde preescolar hasta un décimo. Excelente normatividad y disciplina. Somos OETH. Visite nuestra página de internet www.colegiocomercialdepalmiradoeth.edu.co Para más información, comunicarse al 313-616-0808. Crazy Mongolian. Somos el único restaurante de comida tegonesa en Palmira, un lugar donde vivirás la mejor experiencia. Crazy Mongolian. En la calle 57, número 28B28, en el Boulevard de las Mercedes. Es para nosotros un orgullo llevar a su mesa la sazón que nos heredaron nuestros padres en el restaurante Ricuras. Son más de 40 años de tradición, sirviendo los mejores platos colombianos a Palmira, Valle del Cauca y visitantes de todo el país. En el restaurante Ricuras, puede disfrutar de toda la culinaria que olla a la carta, además de nuestro exquisito servicio ejecutivo. Servicio a domicilio a los teléfonos 270-0673 y 272-3272, calle 30, número 3216, Palmira. Síguenos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Centro Comercial Llano Grande, un espacio mágico para la diversión. Nos esforzamos por crear experiencias únicas para la familia, amigos y mascotas. Encontrarás una gran variedad gastronómica en la plazoleta de comidas. Las mejores marcas con muchas ofertas y tendencias en tiendas de ropa y servicio. Música y diversión para llenar tus días con grandes experiencias. Centro Comercial Llano Grande, un espacio mágico para la diversión. Funeraria Palomino, ofrecemos servicios exequiales y develación en nuestras tres salas climatizadas. Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención, 285-9520 y al 317-784-4669, vía celular y WhatsApp. Funeraria Palomino, en Palmira, carrera 28, número 4038. Funeraria Palomino, desde 1934, al servicio de los palmiranos. En el Valle del Cauca hemos realizado una inversión nunca antes vista para garantizar el bienestar y la educación de nuestros niños. ¿Quieres conocer el trabajo de corazón que estamos haciendo? Impulsamos estrategias para evitar la deserción escolar. Gracias al PAE, 371.765 menores tuvieron acceso a un suplemento alimentario en sus colegios. También entregamos 268.247 kits escolares para que puedan estudiar adecuadamente. Y 300.000 estudiantes recibieron zapatos escolares para ir a clases. Iniciamos la construcción de 12 colegios 10 para brindar mejores condiciones a los estudiantes. Logramos con los más porras que 245 estudiantes de estratos 0, 1, 2 y 3 se beneficiaran con becas en la Universidad del Valle. Además, apoyamos también la educación rural a través del PER, beneficiando a 53.705 estudiantes con procesos de formación. Seguiremos con nuestro trabajo de corazón para hacer realidad los sueños de los niños a través de la educación. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Gobernación del Valle del Cauca. Víctor Goyano es un odontólogo. Palmirano está en los Estados Unidos, en Nueva York. Un abrazo para Víctor Goyano. Éctar Figueroa González, Elvira Castellanos, Marta Gómez, San Fernández y Huente, ya hemos hecho referencia. Ferney Ríos, Yuli Milaura Sofía, Madeleine Quintero, también está en Estados Unidos. Adolfo León Flores Vergara, Leo Castañeda, Adolfo León Rojas. Magnolia Escobar, Otto Burcar, García Paloma Blanca Gallón, en Cali Andrés Hidalgo. Tano Uribe Trujillo, Wilson Salinas Cruz, Cristian Fernando Minota. Este es el padre de un excelente cantante de salsa, hombre, está en pradera. Lina Salcedo Orozco, Carmen Elisa Urbano. Un abrazo, Carmen Elisa. Luis Arturo Lozano, Edgar Salazar, José Oscar Ponce Lenis, Marixa Velázquez. Sandra Liliana Tenorio, John Montoya, Venus Ángel, Jorge Londoño Arisa, Francisco J. González, lo conozco. Arbeilo Sano, Armando Sánchez Sánchez. Bueno, eso está bárbaro, lleno, full HD. Como usted tiene mucha lista, yo solamente voy a nombrar a alguien aquí. A Luz Adriana Daza Herrera, amiga y colega de esta casa periodística. Una excelente voz, ¿no? Sí, sí, señor. Una excelente voz la que tiene y sobre todo la capacidad de imitar impresionante. Menos mal que estamos en sus afectos. No nos vayan a cartuchar, como dicen por ahí. Sí, señor. Oiga, Benjamín Montezuma también. México. Usted en México, Benja. Hicimos una alianza intermedios para un apoyo de México al palmerano que está proyectando el tema de... ¿Usted recuerda, Ediño, que hace unos 20 años con un grupo de periodistas fundamos Intermedios? Ah, claro, pero sí fue esto. Sí, sí. Intermedios. Sí, claro, eso fue... Con Carlos Gómez, era... Sí, era un grupo bastante grande Intermedios. Carlos Gómez que acaba de publicar un libro en los Estados Unidos y espera venir aquí a hacer el lanzamiento a Colombia. Ese libro tuvo, digamos, el apoyo, el seguimiento del escritor palmerano Mauricio Capelli. Sí. Tengo una oportunidad, precisamente, Carlos Gómez, pues, él dice, he sido un hombre de radio toda mi vida, no de escritura. Necesito como darle orden a muchas ideas. Dije, hombre, pues, conéctese con un maestro de la escritura como es Mauricio Capelli. Y, por suerte, pues, ya ha salido este producto que ha sido ya presentado en Nueva York y que deberá llegar a Colombia para dar cuenta, de alguna manera, de un homenaje muy sentido, más a la vida personal de Carlos y a su relación con su esposa ya fallecida, Marjuri, ¿no? Marjuri. Exactamente. Mayo, Mayito, lo decíamos. Mayo, exactamente. Pero tengo entendido que hace una gran referencia a los medios de comunicación y a los periodistas de la época, habla de don Jaime Bejarano, de Don Otto Burckhardt, porque Carlos estuvo llamándome para pedir que le aportara algo y que le comentara o que si tenía fotos, que por favor se las compartiera. Y, entonces, creo que además de ese gran homenaje a su esposa, también hace un homenaje a los medios de comunicación y a personas que ya también no nos acompañan y que pertenecieron a este oficio. Pero, ¿Carlitos Carlos Gómez era el que organizaba todo ese tipo de eventos periodísticos interesantes? No, porque Carlos, más que ser un gran organizador de eventos, ¿cierto? Porque esa era su magia, también siempre fue un preocupado por el gremio, un analítico del gremio y a él se le acuña una frase que para algunos es odiosa, pero para otros puede ser graciosa. Es el famoso tema de, ¿recuerda usted, niño? Los periodistas de primero, segundo y tercer nivel. Y tercera categoría. ¿Sí, no? Sí, sí. ¿Él trajo a, recuerda que él trajo invitado a Garzón? Claro, lo trajimos. Ese fue un trabajo que se hizo en el año de 1996. Si yo no estoy mal, tuvimos la oportunidad de, en esa época está en el curubito, el humorista político Jaime Garzón y lo contactamos en la Universidad de Manizales, Católica de Manizales, en el calqueadero. Allí hicimos, de alguna manera, el acuerdo para que viniera el compromiso, fue un compromiso verbal, no hubo un papel de por medio. O sea, fue un diplomático, descomplicado, andaba con una mochilita. Recuerdo ese día cuando le presentaron al secretario de Obras Públicas. ¿Recuerda esa fotografía? ¿Dónde está usted? Sí, sí, claro, ahí estamos todo el equipo. Ese día cuando le presentan al secretario de Obras Públicas, cuando él le da la mano, dice, se le nota que es el secretario de Obras. Era que tenía una soberbia pulsera de oro. Un Rolex, era lo que tenía. Un Rolex, sí. Por eso se dio cuenta Jaime de que le era el secretario de Obras. Ahí le dijo, no, usted es el secretario de Obras. Antes de que le dijeran qué cargo tenía usted, es el secretario de Obras con ese reloj que tiene. Ese reloj de la toro. Era un irreverente, pero bárbaro. Total. Sí, señora. Aquella época, pues, en 1996, en el entonces Fonda Darío en el Bosque Municipal. Ahí fue el evento. Ahí se concentró toda la dirigencia política gremial, los personajes afamados y no afamados de la ciudad de Palmira, para escuchar la manera de ver, la visión que tenía Jaime Garzón de la realidad nacional. Pero, sobre todo, vino muy atraído porque estábamos en pleno auge del cartel de Cali. Sí, sí, claro. Se aprovechó para tirar sus dardos a los hermanitos Rodríguez. Sí, sí, sí. ¿De acuerdo? Sí, claro, por supuesto. Tuvimos la fortuna de estar en la mesa directiva de la organización de ese evento y otros eventos, pero ese tiene una gratísima recordación, de verdad. Sí, señor. Don Francisco. Pues, hombre, aquí saludar a Orlando Giraldo, el concejal que... No falla. No falla. Llega. Ese sí entra y se queda. Hay otro que entra y sale y se va. Pero bueno. Pero bueno. No, eh... También permíteme saludar a... Recordar un poco la... No la viví con ustedes en esa época de Jaime Garzón, pero sí fue un interesantísimo ejercicio de ciudad. Y era un personaje que movía mucha población juvenil, como quiera, que encarnaba los anhelos de una generación que hoy, desafortunadamente, hoy, algunos de ellos han perdido ese norte que en esa época profesaban. Sí, sí, eso es cierto. Yo voy a saludar a María, ¿a quién? Marisela Ricardo. Marisela Ricardo, un abrazo especial para Marisela Ricardo, que todos aquí están saludándonos. Andrés Felipe Correa, Martín Alonso Rodríguez. Ahí vea a Doña Oneida y Don Olmes. Qué pena, no los hemos saludado y ahí están por... La falta, la falta. Sí. Bueno, mi querido señor Tulio. Hay mucho silencio en la campaña departamental por la gobernación del departamento del Valle. ¿Es que esto ya está cocinado? No, ni tanto silencio. Precisamente le iba a comentar. Ni tanto silencio. Han enfilado baterías los candidatos al puerto de Buenaventura. Entonces... O los candidatos del puerto. Los candidatos a la gobernación han enfilado sus campañas al puerto de Buenaventura. Entonces, resulta que comentábamos la semana pasada que el joven clavijo había buscado la elección de Oscar Rivas, campeón mundial de boxeo. Pues, el fin de semana, la doctora Clara Ruth Roldán firmó una alianza con Bernabé Mosquera, candidato del Partido Liberal y quien dicen tiene una importante fuerza y opción para llegar a la alcaldía de Buenaventura. Pero eso no se queda ahí. La candidata Griselda Llanero Estrepo, también el fin de semana, estuvo en Buenaventura, firmó un acuerdo programático con el candidato de la Colombia Humana, que trabaja en Buenaventura para la alcaldía. Y además a ese acuerdo programático se sumaron los candidatos al Consejo Municipal de la Izquierda en el municipio de Buenaventura, en tiendas de Colombia Humana, FARC, Polo Democrático. Pero, allí habría que mirar y es que saber hasta dónde alcanza el aliento precisamente para que esas votaciones, porque en Buenaventura ganó Petro, ¿no? Sí, sí, sí. Ganó Petro allá en Buenaventura. La pregunta es si eso se va a ver reflejado para la gobernación. ¿Cierto? O sea, en el departamento del Valle, tanto con la línea de Fajardo, la línea de Petro, y que están de alguna manera ya alinderados en algunas candidaturas a la gobernación, habría que ver hasta dónde eso en realidad se va a reflejar. La pregunta es conocer cuál va a ser el porcentaje de que eso funcione o sencillamente sean dos lecturas distintas. Yo pienso que posiblemente pueda incidir. Mire, si invitan a Petro que vaya allá, eso puede de pronto arrastrar y recordar y traer un arrastre. ¿Podría ser eso? Pero, ojo, yo le resumiría el fenómeno de ese desplazamiento hacia Buenaventura con una frase que va a sonar jarta. Y es la siguiente. Hay mi Buenaventura, ¿cómo me dueles cada cuatro años? Pero, pues yo también quería hacerme una pregunta. ¿En qué va a incidir las determinaciones tomadas por el gobierno departamental en los últimos tres años frente a Buenaventura? Porque, pues, el gobierno departamental no tiene cómo definirle todo a Buenaventura, porque hay cosas que las tiene que definir el gobierno nacional. Ah, la doble calzada Buenaventura, ¿cuánto tiempo lleva desde el gobierno del expresidente Álvaro Uribe? ¿Cuánto 24 años se puede cumplir? Pero yo le digo una cosa. Eso, eso, de pronto lo tapan. Para nadie es un secreto que eso tiene una incidencia y una responsabilidad directa del gobierno nacional. Pero en campañas políticas, usted sabe que le llenan de cuentos a la gente y los aterrizan a esta zona. Por eso yo estaba haciendo una pregunta y toqué ese tema. Estaba diciendo, ¿en qué va a incidir la acción del gobierno departamental que ha volcado una parte de su administración mirando al puerto de Buenaventura, restableció parte de las funciones del hospital, que estuvo cerrado durante mucho tiempo y que la gente de Buenaventura tenía que venirse a que la atendieran en la ciudad de Cali? ¿Usted imagina uno con una urgencia, un infarto o algo que el hospital cerró y tenga que venir a que la atendieran en Cali? Mire, mi hermano tuvo una, César Tulio, mi hermano tuvo una emergencia en Buenaventura y le tocó salir a las casi 12 de la noche rumbo Cali porque allá no había un oftalmólogo que atendiera. Sí, eso. Y lo otro, le iba a decir los juegos departamentales que también los hicieron en Buenaventura y que originaron un despliegue de inversión en el puerto de Buenaventura porque quedaron muy bonitos los escenarios. Yo tuve la oportunidad de hacer el recorrido por los diferentes escenarios de los juegos departamentales en Buenaventura. Pero más allá de la calentura del momento de los juegos es el que le va a dejar o que le dejan más allá hacia el futuro a una Buenaventura. Pero precisamente es lo que yo estaba hablando, que en qué incidiría, y la pregunta en qué incidiría todo lo que ha invertido la gobernación en los últimos tres años en Buenaventura. Hay que recordar que la posesión de Dilián Francisca Toro fue precisamente en Buenaventura. En el primer puerto. Sí, allá fue la posesión de ella como una manera de decirle a todos los habitantes del primer puerto sobre el Pacífico que también son Vallecaucanos. Porque ahí hay un tema tenaz. Uno, el olvido de aquí para allá, pero dos, la falta de pertenencia que los habitantes de Buenaventura sienten por el Vallecaucano. Y usted lo sabe, Diño, que trabaja mucho tiempo allá, ¿cierto? Sí, sí, claro. Pero ese olvido no es de ahora. Porque Diño y yo podemos recordar cuando el periodista líder Renato Batalla hacía los informes para el noticiero Todelar de Colombia, no para el del Valle, sino para el de Colombia. Le daban el cambio en Bogotá. Y líder Renato Batalla terminaba en esa época diciendo, Buenaventura le ha producido al país hoy 459 mil millones de pesos. ¿Y qué le han dado a Buenaventura? Nada. Así terminaban los informes. En esa época, usted imagina, en esa época 459 mil millones de pesos en un día que le producía el país Buenaventura. La gran pregunta siempre es esa. Era prácticamente el presupuesto de Palmira en todo el año. La gran pregunta siempre ha sido esa, César Tulio. Toda la plata que produce y le entra a Buenaventura no pasa más allá del Puente del Piñal. Ahí se pierde. Ahí se pierde. Y a propósito de Buenaventura, alistando toda la temática de este fin de semana, avistamiento de ballenas. Sí, señor. En Bahía Málaga, ¿no? Bahía Málaga, señor. Y por ahí vi un video, no sé si será falso. Desde el viernes nos vamos en la noche para allá. Si será falso, pero que habían visto delfines en Buenaventura. Es que los delfines van delante de las ballenas porque sabía que eso es recurrente. Lo que pasa es que por el tema del calor, de la temperatura que está tan alta, ellos se han salido un poco de lo que se llama, ¿cómo se llama? La ruta esta de Humboldt. De la corriente de Humboldt. La corriente de Humboldt, que es la que los arrastra en realidad y han salido un poco hacia el litoral, ¿cierto? Por eso el avistamiento tan interesante. Yo cuando veía ese video recordaba cuando yo visitaba Buenaventura, o me llevaban, tenía 4, 5, 10 años, muy pequeño, y veía precisamente ese espectáculo de los delfines. O sea, no me pareció raro porque recordaba perfectamente que así era. Lo que pasa es que raro es ahora que mucha gente no los había visto. Era porque por el calentamiento global se habían desplazado un poco hacia la parte interna. Y en esa cantidad que se ve en ese video, mucho más llamativo la cosa. Sorprendente. Sí, señor. Nos vemos mañana entonces. Muchas gracias a cada uno de ustedes, a cada televidente e internauta que estuvo con nosotros en esta hora, aquí en 5 a la 1. Gracias.